Hola amigos de Maxivision, nos encontramos desde la cuna del fútbol antigüeño, desde el estadio municipal Pensativo, el cual será escenario de un gran encuentro deportivo. Entre el equipo de la antigua GFC y los leones del Deportivo Marquense, recordemos que la antigua GFC se encuentra en el quinto puesto con 18 puntos, mientras que el Deportivo Marquense se encuentra en el noveno lugar con 14 puntos, así que acompáñenos y disfruten de este gran encuentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.